Boulevard Henry Buraza, hola amigos que nos siguen a través de Cheche Travel pónganse el cinturón porque nos vamos y en este viaje le vamos a estar enseñando Boulevard Henry Buraza dirección este en la ciudad de Montreal así que ustedes van a estar conociendo las calles acá con nosotros vamos a tratar de grabarle por donde quiera que pasemos como de costumbre y si quiere ver mi próximo vídeo tiene que seguirme, no hay opción o a no ser que caiga por defecto en un vídeo de Cheche Travel bienvenido a la sintonía si ustedes ven que no hablo mucho no se preocupen el objetivo es enseñarle en la calle y si aparece algún tema por ahí del que podamos hablar le descargamos un poco, aquí vamos a estar alrededor de unos 10-15 minutos dependiendo del tráfico y van a estar viendo el Boulevard Buraza dirección este a partir de la estación de metros Henry Buraza a pesar de estar lloviendo la temperatura comienza a ser, a estar agradable o ser agradable, ustedes le digan a partir de la estación de metros a partir de la estación de metros ya les comenté un vídeo por ahí que él el fin de semana creo que fue el fin de semana pasado estaba en una farmacia comprando algo se me acercó una señora y me dijo perdone ¿es usted ¿es usted Cheche Travel? yo si ¿y usted quién es? soy fulana de tal le sigo desde el Perú wow que lindo cuando te topa con personas así le pregunto su nombre y me dice no yo o me dijo su nombre y le dije pero nunca he visto un comentario suyo le dice no yo nunca escribo yo nunca escribo pero si le seguimos desde Perú hasta mi nieto sabe cuando yo voy a ver a Cheche Travel wow qué alegría qué lindo toparse con gente así que que te dicen que que le gusta lo que tú haces así que ojalá y sigan llegando más aunque no me vean pero que lleguen claro si ese es su deseo y sigo para el Boulevard Henry Buraza por si usted llega ahora a esta transmisión o a este video si llegó justo ahora este es el Boulevard Henry Buraza en Montreal, Canadá dale que Cheche se va oh papá no te lleve la luz seguro que la lleve mira este se fue con la roja pero nosotros no nos vamos con la roja no se apuren la vida que no por apurarse quiere decir que va a ir más lejos decisiones sabias ante la duda pregunte pare si está manejando pero no haga algo para ver si funciona sobre todo cuando puede poner en peligro su vida y la de los demás intentar es no hacer intentar es no estar seguro así que solamente haga las cosas cuando esté seguro pero no lo intente para ver qué pasa voy a hacerlo porque estoy seguro no vale la pena intentarlo es la frase que mucha gente dicen pero según los sabios cuando tú le dices a alguien lo voy a intentar eso es no comprometerse ni contigo ni con nadie si después te reclaman tú dices yo te dije que lo iba a intentar no que funcionaría ¿ve? tienes que tener en mente de ganador o sí o no es simple es mejor decir no y no quedar más que decir lo voy a intentar y es tener falsas expectativas bueno ustedes hacen lo que ustedes quieren que se esa es la vida y al final si las cosas no te salen como tú querías es porque está aprendiendo algo y como dijo alguien por ahí todo ser humano es superior a mí en algún sentido y en ese sentido pues yo voy a aprender de ese ser humano así que esa es la actitud oh papá estamos llegando cerca del barrio San Michel en par de semáforos día con un poco de lluvia por acá un poco suave así se ha encontrado hoy la temperatura en este momento alrededor de la el 14 grados se ha encontrado que ha encontrado un poquito de lluvia ¡Vamos! El amor que yo sentía por ella se está acabando Para, 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 para Que no puedo más Para, para, para Bueno, yo le había comentado entre 10 y 15 minutos Y llevamos 8 con 40 Así que dentro de 3 o 4 minutos este video Se estará acabando Con la quinta y con los mangos Ahora concentrándonos en enseñarles Las calles de Montreal que de seguro A ustedes les va a gustar Sobre todo a las personas que ya están en trámite De llegar aquí Tener una idea Donde pueden buscar un alquiler Donde les gustaría vivir ¡Vamos! 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 Ya llegamos a 10 Nos queda un poquito Entonces amigos Muchísimas gracias por la sintonía Pásenla bien Y recuerden Y recuerden que si quiere ver más videos Tiene que seguirme Y si no me está viendo Porque no me está siguiendo Ahora Ahora ¡Vamos! ¡Pero! ¡Turururu! ¡Turururu! ¡Para! ¡Para! Parapara… ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para! ¡Para pa! Bueno ¡Casi casi 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 y ahí adelante en el segundo semáforo bueno amigos como en el próximo semáforo y aquí hay un tintín aquí hay un tintín tintín de tráfico posiblemente le terminemos el vídeo ya aquí en esta esquina porque no vale la pena quedarse aquí tres o cuatro minutos filmando algo donde no pasa nada aunque del otro lado de la calle o en la otra senda en sentido contrario pues estén pasando coches el término en la esquina de esto se llama aquí racete pero henry burasa y racete de hecho un edificio que está aquí ese edificio que está ahí está buscando gente tienen tres y medio y cuatro y medio por si alguien anda por aquí buscando este edificio en la esquina de riecolet y henry burasa ese edificio que está a la derecha ahí están buscando gente para alquilar buenos días buenas tardes bendiciones cuídense chao